Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania pidió más ayuda militar y advirtió que Rusia utiliza las armas no nucleares más pesadas. Asesor del presidente Zelensky publicó un video en el que muestra el sistema ruso de lanzacohetes y las ojivas utilizadas. Estados Unidos evalúa enviar proyectiles de largo alcance. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Las tropas rusas están utilizando en su ofensiva en Ucrania las armas no nucleares más pesadas como sistemas de lanzaproyectiles móviles de largo alcance capaces de portar ojivas termobáricas, según denunció este viernes asesor del presidente ucraniano Zelensky. El asesor publicó un video en su cuenta de Twitter en el que muestra el sistema ruso de lanzaproyectiles y las ojivas utilizadas sobre una ciudad en la región de Donetsk, acompañado de un texto en el que subraya que Rusia ya usa las armas no nucleares más pesadas contra Ucrania. Ese sistema, según explica la agencia ucraniana, es una mejora de un antiguo sistema de lanzaproyectiles múltiple ruso de 220 milímetros, capaz de utilizar ojivas termobáricas y que puede montarse en el chasis de un tanque. Quizás es hora de responder y darnos MLRS. Se pregunta en alusión a los sistemas de lanzaproyectiles móviles. Después de indicar que algunos socios de Ucrania no han querido facilitar ese tipo de armas por miedo a una escalada en el conflicto. Se denuncia, se produce al mismo día en que la cadena de televisión ha anunciado que el gobierno de John Biden se prepara para enviar a Ucrania este tipo de armamento más avanzado que el que ha estado proporcionando hasta ahora a las autoridades ucranianas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. En este tipo de bosque es extremadamente difícil para ellos saber exactamente qué son estos ruidos. Ya sea que ellos les estén disparando a los rusos a mil metros de distancia o los rusos contraatacando. Al anochecer, nos trae de nuevo una escala de ataques. En todos los puntos en el norte de Kharkiv, que vimos durante nuestros tres días de camino, vimos la misma imagen de la persistencia rusa. Incluso aquí, a medida que nos acercamos a su frontera, el estruendo es constante. La lucha por Kharkiv ahora también consiste en proteger a Rusia. ayer y anteayer fuimos atacados por tanques, artillería pesada y helicópteros. Le dimos a un helicóptero y nos tienen miedo. ¿Sonríe cuando dice que les tienen miedo? Sí. Pero más al noroeste no cabe sonreír. Allí es donde Ucrania está perdiendo el terreno que ganó hace pocos días. Horas antes de nuestra llegada, las fuerzas rusas se habían trasladado a la próxima ciudad, Rubishne. Las ruinas recientes todavía humean. Aquí, eso significa que el bombardeo constante y desconcertante tiene un nuevo significado siniestro. No sabemos quién está bombardeando, dice. Tal vez aquí y allá y eso es aterrador. Aquí no se ha salvado casi nada. Moscú tiene mucho interés por cruzar el río y está ansioso por imponer un castigo. El puente ha sido volado, pero es al otro lado del río, por allí, donde se concentran las fuerzas rusas y desde allí despliegan sus constantes ataques de artillería y ahora sienten que tienen la posibilidad de tomar partes de la ciudad vecina, Rubishne. La perspectiva de una larga y agotadora batalla de desgaste y odio acecha a la segunda ciudad de Ucrania, incluso aquí, donde la calma debería reinar libremente. Mikváton Walsh, CNN, en las afueras de Kharkiv, Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania advirtió que Rusia está tratando de chantajear a la comunidad internacional con una oferta para desbloquear los puertos ucranianos a cambio de que se reduzcan las sanciones en su contra. Señaló que si Moscú no levanta su bloqueo a las exportaciones ucranianas, habrá una crisis alimentaria que podría durar años. Mientras tanto, feroces batallas continúan alrededor de ciudades estratégicamente importantes. Sal Emergi está en Jerusalén con toda la información. Adelante, te escuchamos, Sal. Hola, Mario. Pues tras más de tres meses de invasión en Ucrania, Rusia ha aumentado su capacidad y alcance de fuego en la zona oriental de este país. En esa zona, en Donbass, los ataques se multiplican básicamente para tomar el control de Donbass a través de dos ciudades clave para el control ruso, como son, por supuesto, Zebredonetsk y Lishishank. Cabe destacar que esos ataques se están castigando severamente en estas zonas de Donbass. Y recordemos, Mario, fue apuntada por el presidente Putin como clave, como la meta en esta segunda fase de la ofensiva, tras el fiasco de la primera fase inicial el 24 de febrero en torno a la zona perimetral de Kiev, la capital, y también en la zona de Kharkiv, la segunda ciudad más poblada. Ucrania ha admitido hoy que los combates en Donbass han alcanzado una intensidad máxima. Y el ministro de Exteriores, Dmitry Kruleva, afirma, o mejor dicho, pide armamento pesado para poder frenar los avances rusos. Al mismo tiempo, cabe destacar también que hoy un informe de inteligencia militar británica alenta y apunta detalles importantes, como por ejemplo, graves errores tácticos de Rusia que han hecho, han golpeado la superioridad aérea de su fuerza, básicamente en su fuerza aérea. Y también hoy un oficial de Estados Unidos, del Pentágono, señala que en esta guerra Rusia ha perdido casi un millar de tanques, casi también tres docenas de casas de combate y más de 50 helicópteros. Mario, como tú decías, el aspecto medio alimentario es muy importante con el bloqueo de los puertos y en la ciudad de Kiev, que de momento se mantiene en calma. Ha recibido la visita de la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, que está reunida con el presidente ucraniano, Rodemir Zelensky. Antes, Marín ha visitado dos ciudades que han sido, se han convertido en un símbolo del horror, en un símbolo del desastre, en un símbolo de ahora mismo investigaciones de matanzas y supuestos crímenes de guerra, como son, por supuesto, mucha Irpín en la zona de Kiev. Recordemos, Mario, que en esta zona de Irpín, por ejemplo, más de 60% fue destruido por los ataques y los combates de hace varias semanas, Mario. Pues así están las cosas. Ya tres meses, tres meses que se cumplieron precisamente el martes, Sal, y la situación no se ve que mejore, por lo menos en corto plazo. Sale Mergui desde Jerusalén, actualizándonos sobre esta situación. Gracias, Sal. Hasta pronto. ...con la escalada de la ofensiva de Moscú en el este de Ucrania, ¿no? Las tropas rusas atacaron este miércoles 41 asentamientos en las regiones de Donetsk y Luhansk. Según confirmó el grupo de tareas de fuerzas conjuntas del país invadido, seis personas murieron y dos se resultaron heridas. Nuestro corresponsal internacional, José Levi, tiene como siempre más información sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Hola, José. Hola, Nacho. Buenas tardes. Fuentes ucranianas aseguran que la situación es muy difícil, hasta el punto que de algunas zonas han tenido sus fuerzas que retirarse, porque ahora la ofensiva, los bombardeos rusos, se centran principalmente en la zona del Donbass, en Donetsk, en Luhansk, y todo esto afirman, lo hacen con ataques, con bombardeos, en los cuales participan misiles de corto alcance, artillería pesada, tanques, morteros, esto principalmente en la zona que sería una franja aquí de tierra, donde se encuentran Severodonetsk, también Isium, Lisanne, y todo esto está llevando a que de algunas partes las tropas ucranianas se estén batiendo en retirada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.